En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu Santa Palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña. A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos este compartir la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Según de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. ¿Quiénes nos siguen a través de este canal? El Torito. El Torito. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da para dirigirnos a cada uno de ustedes hoy con mi sobrino, Anthony. Un saludito, Anthony. Un saludo más especial a los suscriptores del canal de Torito. Y Jonas. Un saludo a la distancia, querido hermano, que nos está mirando a través de esa pantalla. Y mi, José Toro, para compartir con ustedes el mensaje de hoy, que cada día va creciendo con la voluntad de Dios. Dios, sí, así es con la voluntad de Dios. No es por nuestra, sino por la del Señor. Y hoy vamos a hacerlo como de costumbre a través de las Sagradas Escrituras. Para que quien tenga oídos, oiga. Sí, que tenga oídos, oiga, que tenga oídos. Vea la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Hoy queremos compartir un mensaje hermoso para todos aquellos hermanos que aún todavía no han conocido de Dios. Y otros que conocemos de Dios, pero no nos esforzamos por cumplir su palabra, su mandamiento. Así es. ¿Por qué? Yo no me explico. ¿Por qué? Si decimos tener amor y que amamos a Dios, a quien no vemos, odiamos al hermano, a quien vemos. ¿Por qué? No entiendo, no comprendo. ¿Por qué entre familias existe rivalidades? Existe odio entre el hermano, entre el papá y el hijo, la mamá y el hijo, primos, tíos. ¿Por qué? Si Dios no quiere eso, Dios es amor. Oye, según las Sagradas Escrituras, el Señor nos da un mandamiento hermoso y nos pide que perdonemos. Pero vamos a ver el por qué no soy capaz de perdonar. ¿Por qué me cuesta perdonar? Vamos a descubrir, según las Sagradas Escrituras, por qué yo no soy capaz de perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a aquel hermano, a aquella hermana que me ha ofendido? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cuántas veces? Muchos dicen, yo ni porque me esté muriendo la perdono. Porque es que me hizo una que esa me la he escrito. Ojalá que tu venganza sea la de perdonar. ¿Sí? Así como lo oye. Que tu venganza sea la de perdonar. Vamos a compartir allá San Lucas capítulo 17, versículo 3 en adelante. Cuídense hermanos, nos dice el Señor, que nos cuidemos entre nosotros mismos. Que podamos tener ese amor hacia el Señor. Para poder tener la capacidad de perdonar a quien no nos ofende. Según y las veces que nos dice, que nos enseña el Señor. Escuchamos San Lucas 17, 3 en adelante. Cuídense ustedes mismos. Ah, por algo el Señor nos dice, cuidemos nosotros mismos. Nos está advirtiendo, cuídense. De algo tenemos que cuidarnos. Siga. Si tu hermano te ofende, ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Ok. Primero, si te ha ofendido, repréndelo. Sí, como dice, a ver Antonio, otra vez. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Repréndelo, primer paso. Repréndelo, con dulzura sí. Reprenda. Para que exista la oportunidad, la opción de... Y si se arrepiente... De arrepentirse. Ok. Primero, dialoga con él, con tu hermano. Repréndelo. Mire, esto no es así. ¿Por qué hace eso? Bendito sea Dios que se arrepienta. Siga. Y si se arrepiente... Perdónalo. Perdónalo. Siga, así es. Perdónalo. Siga. Si te ofende siete veces al día... Oh, repítalo. Si te ofende siete veces al día... Siete veces al día. ¿Qué hay que hacer? Y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Oh. Si otras tantas veces viene arrepentido... Arrepentido. Ok. Si no se arrepiente, pues... Lo va a hacer todo el tiempo. Pero si viene arrepentido... Perdónalo. Yo sé que más de uno estará pasando por nuestra mente. ¿Yo? ¿Perdonar a ese sin bandola? No. ¿Cómo se le ocurre? ¿A esa que me quitó mi marido? ¿Cómo se le ocurre? ¿A ese que me quitó mi mujer? No. ¿A ese que me hizo una infidelidad? No. No lo puedo perdonar. Claramente. Escuche. Eso le pasó a los discípulos. Escuche lo que viene. Dale. Los apóstoles dijeron al Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque nosotros no somos capaces. Nosotros humanamente no somos capaces de perdonar una, dos, tres veces, cuatro veces, las veces que sean necesarias. No. Le pedimos al Señor, oh Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor le responde. Escuche como le responde. El Señor respondió. Si ustedes tienen un poco de fe. Aunque sea un poquitico de fe. No más grande que un granito de mostaza. ¿Cómo es un granito de mostaza? ¿Han visto el granito de mostaza de lo grande que es? Aunque sea como un granito de mostaza. Si tuviésemos esa fe. Nosotros, ¿qué no haríamos? Y el Señor pone una comparación. Dale. Dirán a ese árbol. Arráncate y plántate en el mar. Y el árbol les obedecerá. Así es. Pues éramos capaces de eso y mucho más. Las veces que mi hermano me ofendiese, fuere capaz de perdonar. San Pedro le hace la misma pregunta. Ya en San Mateo capítulo 18, versículo 21. Le hace la pregunta a nuestro Señor, al Maestro. Oh, ¿cuántas veces debo perdonar? Y San Pedro contento porque bueno, será suficiente siete veces para perdonar. Escuchemos la enseñanza del Maestro. De San Mateo 18, 21. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Oh, ¿cuántas veces? Porque es que yo lo perdoné una vez y es que si me la vuelve a hacer yo no soy capaz de perdonarle. ¿Cuántas veces? Ojalá que me diga con una. Es suficiente. Porque la otra no soy capaz humanamente. Recuerda que su discípulo decía, aumenta nuestra fe para poderlo hacer. Entonces San Pedro dice siete veces, ¿es suficiente? Vamos a ver qué nos responde el Señor. Sigue. Hasta siete veces. Jesús le contestó, no, te digo, no te digo siete, sino setenta y siete veces. Todas las veces es posible que tu hermano te ofenda, perdónale, siempre y cuando se arrepienta. Sí, siempre y cuando se arrepienta. Porque es que si no lo hacemos, escucha el versículo 34. De ahí mismo, de ahí mismo. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que se pagara toda la deuda. Cuando nosotros no somos capaces, ustedes pueden leer del 21 en adelante la parábola que el Señor coloca, ¿verdad? A aquel que le perdonaron la deuda, pero él no fue capaz de perdonar a quien le debía. Lo mandó a la cárcel. Entonces el Señor se enoja. Repítelo otra vez, Juan. El Señor se enoja. Y eso va a suceder con nosotros si no perdonamos de corazón. Dale. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Hasta que pagara la deuda. Treinta y cinco versículos. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ah, a no ser que perdonemos de corazón, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos enseña, y hoy esto lo queremos compartir con ustedes, para que quienes nos están viendo, no vaya a cometer el error de odiar a su hermano, de no tener esa capacidad de, con amor, perdonarle la falta. Porque es un pecado grande, odiar al hermano, guardarle rencor al hermano, enojarse con el hermano, gritarle al hermano. Así es, según la Sagrada Escritura. Y eso lo vamos a compartir, para que ustedes, si alguno, por si acaso hay alguno, que tiene un rencor con su hermano, que no le habla a su hermano, que no le habla a su padre, que no le habla a su madre, Dios permita a través de esta enseñanza reflexionar y darse la oportunidad de ir a pedir perdón. Sí, así es, darse la oportunidad de reconciliarse con ese hermano, ir arrepentido y pedir perdón. Es de hombres humildes y sencillos de ir a humillarse y pedir perdón. Así es, porque el Señor es amor. El Señor es el que nos alimenta cada día, para que nosotros podamos perdonar las veces que tengamos que perdonar. San Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, vamos a leerlo, versículo 7. Vamos a darnos cuenta por qué yo no soy capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque en mí, en la oportunidad, no existe el amor. Y si no tengo amor, no tengo a Dios. Porque Dios es amor, escuchemos, primera de Juan, capítulo, vamos a leerlo, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Queridos míos, amémonos unos a otros. Oh, empieza. Amémonos unos a otros. Nos dice, odiémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Siga. Porque el amor viene de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. ¿Por qué no soy capaz de perdonar al hermano? Porque no tengo amor. Y si no tengo amor, no tengo a Dios. Ahorita lo va a decir. Siga. Todo el que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama. El que no ama. No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Pues Dios es amor. ¿Dios es amor? Por eso es que yo no tengo la valentía, la humildad de perdonar a quien me haya ofendido. Porque no tengo amor. Y si no tengo amor, no tengo a Dios. Porque Dios es amor. Cuando yo acepto a Dios en mi corazón, es porque tengo realmente amor. Y si tengo amor, tengo a Dios, yo puedo ir a acercarme al hermano que un día lo ofendí por equioces circunstancias y pedirle perdón. Sí, y te animo en este momento que estás viendo este video. No es de casualidad que lo estés viendo. Es porque el Señor quiere que en tu corazón crezca el amor. Si realmente quieres a Dios, porque Dios es amor. Y si lo ves, date la oportunidad de ir allá donde está ese hermano al cual te haya ofendido. O si no lo tienes cerca, si es tu papá, si es tu mamá, llámalo por teléfono. O mejor dicho, hágale una videollamada para que lo tenga más de cerca. Y dígale, perdóname, he fallado. Porque he descubierto a través de las Sagradas Escrituras que Dios es amor. Y si te estoy odiando y si no te estoy hablando, me estoy diciendo mentira. Porque no puedo amar a Dios, al que no veo. Y odiar a mi hermano, al que veo. Porque en ese hermano está el reflejo y la imagen viva de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No nos caigamos a mentira, hermanos queridos. Si decimos amar a Dios, pero al hermano, al vecino, al familiar que sea, no le hablo, soy un mentiroso. Así lo dice San Juan, ahí mismo en el versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si uno dice, yo amo a Dios y odio a su hermano, es un mentiroso. Mentiroso, siga. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces no nos caigamos a mentira, siga. Pues este es el mandamiento que recibimos de él. Otra vez. Pues este es el mandamiento que recibimos de él. Es mandamiento de Dios, escuchámoslo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra vez. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Yo no me explico cómo iniciamos. Yo no me explico por qué entre familias el papá no le habla al hijo. El hijo no le habla al papá, a la mamá, al hermano, al primo, al tío. Y dice amar a Dios. Mentiroso, dice la Sagrada Escritura. No yo. Mentiroso. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandamiento otra vez, Anthony? Pues este es el mandamiento que recibimos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Mire, mire el peligro que estamos corriendo si tenemos un resentimiento o un odio contra el hermano. Primera cartica de Juan, capítulo 3, versículo 15. Pero nosotros vamos a leer, a ver, déme el 11, que dice el 11. Debemos amarnos unos a otros. Nosotros vamos a leer desde el 11, para llegar al 15 y 16. ¿Ok? Otra vez, Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 y en adelante. Debemos amarnos unos a otros. Ese es el mandamiento de Dios. El que ama a Dios debe obedecer al mandamiento. Debemos amarnos unos a otros. Unos a otros. Siga. Pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Desde el comienzo y hoy en la actualidad nosotros los vamos a dar a compartir, para que ustedes también lo compartan. A sus vecinos, a su familia, a ese hermano, que por aquella circunstancia le quitó este el habla. Comparta este video, esta enseñanza. Sí. Siga. No imitemos a Caín. ¿Otra vez? No imitemos a Caín. Ajá. ¿Por qué? Siga. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. ¿Por qué odiamos a nuestro hermano? Porque hay en nuestro corazón maldad. No hay amor. No imitemos a Caín. Dice la palabra. No imitemos. ¿Cuántos hermanos hoy en día están imitando a Caín? Muchos. ¿Por qué? Porque no han oído el mensaje de Dios. ¿Cómo inició? A ver, ¿cómo inició? Bueno, debemos amarnos unos a otros. Siga. Pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No han oído el mensaje desde el comienzo. Por eso hay muchos Caín. Y nosotros queremos compartir con ustedes este mensaje. Para que no imitemos, dice la Sagrada Escritura, a Caín. Siga, Jonás. No imitemos a Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. ¿Qué quieres hacer? ¿El mal o el bien? ¿Quieres ser Caín o Abel? Ojalá que sea Abel. Que haya en tu corazón amor para amar, respetar, valorar, apreciar. Al hermano que tiene a tu lado. Siga. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia. Pues el amor a nuestro hermano, pues el amor a nuestros hermanos, es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. Que hemos pasado de la muerte a la vida. Vamos a ver por qué. El amor a nuestros hermanos es el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. Porque es que más adelante me va a decir que el que no ama está en un estado de muerte. Siga. El que no ama... Ay, no estaba muy lejos. El que no ama está en un estado de muerte. Hermano, ¿estás amando? ¿Sí? Bendito sea Dios. Si no lo estás haciendo, repítalo. El que no ama está en un estado de muerte. Siga. El que odia a su hermano es un asesino. Esto es lo que debemos tener presente. El pecado que estamos cometiendo. ¿Recuerda el quinto mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? No matar. No matar. No matar. Repítalo. El que odia a su hermano es un asesino. Es un asesino el que odia a su hermano. Y como saben, siga. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Ninguno. Ninguno. Por eso es que nosotros queremos compartir este mensaje. Darlo a conocer. Para que esa palabra de Dios alumbre tu caminar. Y que Dios le dé la sabiduría, el amor necesario, la sencillez y la humildad de acercarse a aquel hermano que por motivos ajenos tuvieron algo que no le permite hablarse, que no le permite compartir y que sí le está permitiendo odiarse. Sí. Repítelo. Dieciséis, ¿verdad? No, no. Quince. Quince, dale. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. ¿Hay más? Sí. El Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si el Señor entregó su vida por nosotros, ¿por qué la entregaría? Por amor. San Juan 3, 16. Anthony, San Juan 3, no me pierda ahí. San Juan 3, 16. ¿Por qué entregó la vida a nuestro Señor Jesucristo? Por amor. Sí. Dios tanto amó Dios, tanto amó Dios. ¿Cómo dice Anthony? Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda. Para que quien crea en Él no se pierda. Esto debemos creerlo, para que no nos perdamos. ¿Sino que qué? Sino que tengas vida eterna. Sino que tengamos vida eterna. Y quien esté odiando a su hermano es un asesino. Y como sabe, ningún asesino tiene vida eterna. Esto es palabra de Dios. Sí. Sí, Él sufrió, Él murió, derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, por amor. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con el hermano? ¿Odiándolo? Eso es de Satanás. Sí, eso es de Satanás. Para que todo aquel que crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Mire, San Mateo capítulo 5, versículo 25. Dios nos pone a otros, el Señor, otras maneras de cómo nosotros estamos cayendo en el error y estamos faltando al amor a nuestro hermano. ¿Lo tienes? San Mateo 5, versículo 25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Otra vez. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Trata, escuche la palabra, trata, es decir que no es fácil, ¿ok? Yo sé que no es fácil. Llegar a pedir perdón aumenta nuestra fe, ¿sí? Aumenta nuestra fe. Tenemos que tener amor. Trata de llegar a... Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. A un acuerdo con tu adversario, siga. Mientras van, todavía de camino al juicio. Ajá. ¿Aprefieres que te entreguen al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Hasta que hayas pagado el último centavo. No saldrás de allí. Ahora, versículo 21. ¿Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados? Antiguo Testamento. No matarás. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Ajá. Pero yo les digo. Viene el Señor Jesucristo y dice, eso ahora va a ser así. Escuchemos. ¿Cómo nos lo enseña? Si uno se enoja con su hermano. Si uno se enoja, nada más. ¿Ok? Si uno se enoja con su hermano. Es cosa que merece juicio. Es cosa que merece juicio. Ya leíamos el 25, ¿verdad? Estamos ahorita en el 21, ¿verdad? El 25, no saldrás de allí. Arréglate con tu hermano. Si no, no saldrás hasta que pague. Solo con enojarse con su hermano. Repítalo. Ustedes han escuchado... No, no, ahorita los hermanos, el hermano. ¿A quién le estaba? Pero yo les digo. Ajá. Si uno se enoja con su hermano. Ajá. Es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano. El que ha insultado a su hermano. Recuerda, ya es San Juan, el que odio. Primero de Juan. 3, 15, 16. El que odia a su hermano es un asesino. El que ha insultado a su hermano. Merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Merece ya un juicio, nada más con insultar al hermano. Siga. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. El Señor nos pone tres pasos para que estemos cuidándonos unos a los otros, como empezamos. Cuídense de sí mismos. Nada que no exista entre nosotros, el enojo, el grito, el insulto contra el hermano. Porque eso no es de Dios. Eso es de Satanás. Y si existe, es porque no está en ti lo que ya hemos compartido en la palabra de Dios. El amor de Dios. Dios no está en ti. Queremos con esta enseñanza, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, que Dios el Todopoderoso ilumine su mente y su corazón para que puedan creer en su palabra y de esa manera alcanzar salvación. para que creyendo en ella nos esforcemos por obedecerle. Y el mandato de hoy es amarse los unos a los otros. Deja la soberbia, deja el orgullo. Sea capaz de reconocer en la palabra de Dios esa necesidad de buscar al hermano para pedir perdón. Y no una vez. Muchas. Muchas veces. Más de siete veces. Así es. Más de siete veces. Pero para ello tenemos que tener fe y tenemos que tener mucho amor. Finalizamos. A ver, con Efesios capítulo 1. Versículo 17. Queridos hermanos. Dios Todopoderoso pues nos ilumine a cada uno de nosotros. Que nos dé la sabiduría que podamos buscarle y conocerle. Y de esa manera esforzándonos para cumplir su mandamiento. El de hoy, el perdón a nuestro hermano. Que exista el amor. Que exista el amor. Que reina y triunfe el amor en la familia. Hoy tanta familia dividida por muchas circunstancias. Sí. La mayoría por dinero. Tristemente. La mayoría por dinero. Que Dios toque los corazones a través de la fuerza del Espíritu Santo y le pueda conocer. Verdaderamente. Efesios 1. Que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se le manifieste dándole espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. y creer en su palabra y ponerla en práctica. Bien. Queridos mis niños, vamos a ir cerrando nuestro programa, pero por ahí hay unos mensajitos para todos, todos no, la recono porque son muchos, no los podemos tener. A todos, ¿verdad? algunos que tiene para él el sobrino Anthony. Jonas también va a dar su palabrita para ir finalizando esta enseñanza. Dale, Anthony. Un saludo. Un saludo muy especial para María Lizarte, Martínez de México, a Victoria Berley, a Dolores Medina, Ramón Morales, Rosa Cabaña, a Janet Novoa, a Germen Marín, a Hugo Pérez, a Reina Rojas, a Juan Rentería, a Ida Díaz Flores, de Puerto Rico, a Cindy Ochoa, a Ana Monterrosa, a Gloria Montalvo, al padre Marcos Galvis y a la lectora Danielita, a Robertulo Zapata, de Cali, Colombia, a Daniel Tapia, a Roberto, de Italia, y su esposa Delia, a Paulina Art, de Venezuela, que está en Estados Unidos, Florida, a su esposo Ted, y agradecerles a ellos el gesto de cariño que ha tenido a nosotros y pedirles que nos lleven sus oraciones. a Gisela Estrada, a Gisela Estrada, y a Pablo Atalier, de Argentina. Y bueno, llegó mi turno, queridos hermanos, una breve reflexión de esta enseñanza, perdonarnos unos a otros. ¿Cuántas veces? ¿Las veces que dijo Pedro? No. ¿Cuántas veces fue que dijo Jesús el Maestro? ¿70 veces? 7. Así que, hay que perdonar las ofensas todos los días. Si llega un hermano arrepentido, pidiendo perdón, ¿qué es lo que un cristiano tiene que hacer? Perdonarlo. Perdonarlo. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor, queridos hermanos, y quiero que ustedes se graben, se graben esto en la cabeza. Dios es amor. Dios nos perdonó a cada uno de nosotros, así que llegó a derramar sangre en la cruz. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que seguir su ejemplo. Y mandarle un 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 saludo a nuestro querido amigo desde Colombia, desde Cali, a Robertulio Zapata, desde Italia, a nuestro hermano Roberto, a mi querida tía Sorciomara, y desde aquí, desde Venezuela, a toda mi familia, también desde Estados Unidos, ¿cómo se llama el soldado, tío? Felipe, César, Felipe. César, Felipe, y a todos, son demasiado, a todos ustedes los llevamos en la oración. Así es, y le pedimos pues también que nos lleven en la oración. yo también pues tengo por allí unos mensajitos, pero va a ser de manera especial a este, a esta pareja, a esta hermanita Paulina, del Estado de Aragua, de aquí, venezolana, vaya nuestro saludo, y a su querido esposo Ten, oye, está aprendiendo a hablar español, porque le está gustando las enseñanzas del Padre Luis, eso es una bendición de Dios. Ánimo hermano Ten, y en ti todos aquellos hermanos que están buscando del Señor, te felicito, no desmayes en esa lucha, y a ti, Paulinita, ánimo, ahí con tu esposo, compartiendo los mensajes, estudiando la palabra de Dios, y darla a conocer, no nos quedemos con ella, hay que darla a conocer. A nuestro hermano Miguel, Miguel Francisco, Dios, le guíe siempre en el caminar, le bendiga, le proteja, le ilumine cada día, para seguir las enseñanzas, decía el hermano que gracias a la enseñanza del Padre Luis, a la enseñanza del Padre Marco, al predicador Dima, al predicador Rafael Díaz, al grupito desde el Torito, está allí constante en la palabra de Dios, ha cambiado su vida desde que ha escuchado esas enseñanzas, ese es un testimonio hermoso, y yo te animo para que no desmayes, y tú puedas animar a los demás, para que se den de cuenta que la palabra de Dios tiene poder, viva y eficaz, y trae poder porque es la que nos lleva a la salvación si obedecemos y cumplimos su mandamiento. Eduardo Sedeño, saludo a usted y toda su familia, Daniel Tapia, ya lo saludaba por allí Anthony, Giselita, su esposo, su familia, Mariano, amigo Mariano, Dios te bendiga, te guarde, salúdeme a Genoveva, estamos orando por ustedes, así es, porque yo sé que Dios Todopoderoso un día va a permitir que consagren su hogar, y oramos mucho por esos hogares que todavía no han sido consagrados a Dios, para que Dios derrame bendiciones sobre ellos y pueda permitir unirse, así como dice la Sagrada Escritura, el hombre dejará padre y madre y se generará su mujer y dos serán uno solo y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pedimos por aquellos hermanos que están cruzando ahorita las fronteras, sí, fronteras buscando un mejor horizonte para ellos, que Dios desde el cielo les proteja, les cuide, les bendiga, lo aleje de todo mal, de todo peligro. Eh, Lucianita, Dios te bendiga y te guarde, a esta hermanita de Francia, Cecilia, Amnés, ponga confianza en Dios, tenga confianza en Dios, Dios todo lo puede, para Dios no hay nada imposible, Dios te bendiga y te guarde. Y finalmente vamos a hacer la invitación, ¿sí? A quien? Invitarlos a que se suscriban a nuestro nuevo canal, Semillitas del Torito, y a nuestro canal en el cual también estamos montando enseñanzas, El Torito. Invitarlos, queridos hermanos, a que le den me gusta o le den no me gusta, pero hagan algo, así nos han demostrado que han visto el video, aunque no les haya gustado o aunque sí les hayan gustado, lo han visto. Invitarlos a la página de Facebook, Anthony, llamada El Torito Oficial. Ahí pueden estar interactuando con nosotros y también invitarlos, queridos hermanos, a que escriban en los comentarios si es de su gusto, bendiciones, pero y si no, pues se acepta toda clase de comentarios que ustedes hagan, pero de nuestra parte les mandamos muchas bendiciones y que Dios y María Santísima los cuide y los acompañen siempre. Así es, vamos finalizando pidiéndole a Dios pues por nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, los católicos y también por los no católicos, Dios derrame sobre ustedes abundancia, son nuestros hermanos que tienen doctrina diferente es otra cosa, pero son nuestros hermanos, por tanto debemos tener amor y eso tenemos nosotros para con ustedes, amor. No es la misma doctrina, no compartimos la doctrina, pero el amor va por delante, para ustedes un Dios le bendiga, le ilumine cada día, le asista con su santo espíritu para que lleguen a encontrar la verdad, la verdad en la palabra de Dios. Esa dice que es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. Vamos a agradecerle al Señor pues por este bello momento de compartir su mensaje y pedirle para que nos ayude. Ayúdenos con la oración y ayúdenos a evangelizar. No te quedes con el video, compártan, compártan y agradecerle a ese Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena por este precioso momento y pedirle que esa semilla que ha permitido hoy regar, él la haga germinar. En ese corazón fértil, en ese corazón abonado, en ese corazón dispuesto a creer en su palabra y le haga dar fruto, fruto en abundancia a su debido tiempo para gloria de su santo nombre. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.